Buena banda, soy Choco de Magnus Choco. ¿Se acuerdan de Star Wars? Yo igual. All Republic es un MMORPG como WoW o Roblox, donde entras al mundo de Star Wars a vivir tus propias aventuras, previo a los trotacielos y previo a Disney. La historia de este juego comienza miles de años antes de las películas. Gracias a Dios, y antes de Lego Star Wars. Si bien el gameplay deja mucho que desear, el juego brilla en su factor narrativo. Cada personaje tiene su propia historia y tú puedes decidir si eres un maldito bastardo o un maldito bonachón. Como todos los juegos masivos, siempre es mejor con amigos. Es por eso que reuní a lo peor de la galaxia para que me acompañaran en este viaje. Kerr, un inquisidor Sith, comp y la casa recompensa más pesada de toda la galaxia. Y yo, un agente imperial. Nuestra historia comienza luego de que nuestros antihéroes llegan a la capital. El agente imperial, o sea yo, se ha reunido con sus jefes que le han encomendado de tener un intento de sindicalización de los trabajadores en el templo oscuro. La casa recompensas. El Juampi está iniciando las eliminatorias en un torneo de cazadores. Y el inquisidor Sith, Kerr, acaba de asesinar de manera sutil al rival de su maestra. Quien según tiene la coartada perfecta para evitar sospechas. Nuestros antihéroes ahora se reúnen con la maestra del inquisidor para darle las buenas noticias. ¿Qué weas de vio nula? Sí, po. Me salió ahí en una caja. Wea buena. ¿A dónde tenéis que entrar? ¿Aquí que entrar? Ah, acá. Sí. ¡Yay! Ahora nos vamos a la par nosotros. ¿Cómo no llamáis la atención con ese guleado hablando, wea? Claro, wea. ¡Yacan, yacan, yacan! Como el aprendiz de la vieja, wea. Sí, po. La señora se lo trajo para acá este, wea. Sí, po. Lord Zash. Darth Anaton. I'm honored. Oh, cambió la mente al toque. El guleado de eso. Don't play ignorant with me, Zash. Scotia's dead. And you killed him. Scotia? Dead? That's the first I've heard of it. La guleada. No le creo nada a esta weona. ¿Pero cómo? Yo me estaba echando una chelita. Ah, concha, duero. Oh, oh. La cacharon al toque, no le salió nada a la weona. ¡Ey! Salió como un pico. ¿Crees que soy weón? Le dice el jefe. Maruca chucao, me dice el culiado cuando me jelea. Sí, atento, machucao. Una wea así. En una especie de coa. Atento, que te jeleo, weón. A ver, dale la auto, weón. Creo que tengo que ir a la wea de los Mandalorian ahora. Top secret, crazy red flag, Herbert. This one's for a Captain Metal and Imperial Intelligence. ¿De dónde, dónde? ¿Qué dijo de qué imperial qué? Ay, tenemos que meternos al cuartel donde trabajo a matar a un weón. Miren, es un compañero de la weón. Miren, otro piso del oficino, echarme un culiado. En el Star Wars, por si acaso. ¿En el Star Wars? En el Star Wars. Voy a realizar esas acciones. Ah, le dan color a estos pelados. Déjenme pasar. Sí, weón, Sid, culiado, son todos pelados, weón. Por eso voy a hacer Sid. Aquí están. A la merecida culiado. Oh, ahí están. ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Tendrá algo que ver sobre Endy, weón, con el monstruo gigante? Ah. Bueno, ahí quedó el misterio. Mátalo, weón. Sí, nos queda otra, weón. Chao, weón. ¿Se van nomás? Señora. ¿Dónde? Al tiro. Justo un amigo tiene que ir a buscar a un weón allá. Vamos todos juntos. Me dice. Vamos a ver si es que aquí otro amigo tiene que matar a alguien allá. Vamos los tres de una. Dice la verdad. Es parte de tu rutina, weón. Este no sé qué weón hace. Está bien toastornado, te compadre. Sí, no sé lo que hace cuando no juego, weón. Gracias por el anuncio, chancho culiado. Ya, entonces tengo que abrir la puerta a la cámara. Ahora vamos al edificio de inteligencia a invitarme un culiado. Sí, me va a dar seguridad. Ah, acá al lado. ¡Capitanes! ¿Y este weón trae a este capitán tuyo igual o no? No, yo no lo conozco este weón. Ah, ya vi. Este weón trabaja en la parte de abajo, en la oficina. Yo trabajo arriba, weón, con los que hacen weón. Ah, ya es. Está vestido con Sergen, te weón se acaba de sentar ahí. Chau, al tiro. ¿Pero por qué la guardaste, weón? Me arrepentí. No. Mira, quiero ir a la dada, veré. Debeco, quiero ir a los cuerpos de los weónes para poder tomarlos puestos. Las tarjetas de identificación. Uy, mira todas las weónes que nos estamos asaltando, weón. Chao, culiado. Aquí hay hasta gente que tiene misiones, pues. Deben ser todas del templo oscuro. De hecho, vamos a lechorear a la gente. Capitán Fasink. ¿Qué le pasa a este weón? Chau, chau. Qué chau, vi, con weón. Todos los culiados bien antipáticos, weón. ¿Qué estás tirando los culiados? Mira, el Lola Larick. Ah, este debe ser más enfermo, weón. ¿Y ese es el de la humildad? ¿Qué? Las estatuas deprimidas, weón. Puta la weón. ¿Qué? Bla, bla, bla. ¿Cómo queda? Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Es que ahora, donde somos tan pesados, los weones se tienen que esforzar en explicarnos la weón para... Tienen que convencernos. Es como, claro, os ayudaré. Extraño hombre de conojera. No sé por qué me preocupes. No hay nadie. Tiene un remodema de escenario esta weón. Sí. Sí, está gigante, weón. Es que todavía no está por ser innecesariamente grande, weón. Sí, parte de su estética es la weón. Cacha por templo culeado. Entonces, está en el medio, hay que hacer una weón. Tengo que matar 35 de esos cuchas de weón. Tenemos que hacer weón en todos lados, weón. Tenemos que recorrer todo el templo. Te quiero pura hacer ese giro culeado con el sable doble, weón. Sí, es con ese palo culeado. Es como una lámpara que te robaste en un lugar ahí. Sí. Cuchillao, riñón perforado. Uuuh, qué conchete mare. Culeaste más, weón. No, algo me empujó. ¡Guap! Pensar que antes los MMO eran tan malignos, weón, que podías cagarla con un mono que te tardó horas, weón, y cagaste, weón. ¿Le subiste fuerza a tu mago en robo? ¿Ese mago en robo? Ah, sí, weón. Me acuerdo de mi primer asesino, que tenía int y otras weón más, porque no tendría gente que tenía, weón. Dex. Y pendejo culeado, weón. Lo llevé así a los camellos, a los 90, le weón, pude renacer. A los camellos. Pero no pude pasar ya, no. Weón, así como sacando cuenta de la cantidad de anubis que tenía que matar. Jajaja. Esta es la tria, weón. Tengo que matar a terroristas, weón. Permiso, pero no pueden estar acá. Me mandaron a sacar los cadáveres. Vamos a sacar sus cadáveres. De hecho se van a quedar ahí. Jajaja. 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 Ah, está en otro lado, ya tengo la chance ¿Qué pasó? ¿Por qué? Te dejamos solo un segundo, güey Cache el sable de ese hueón, güey ¿Por qué no te ni sale? Esa es la hueá, güey Igual, como que me da vergüenza, güey ¿Qué dijo? Qué bonita pareja, güey Está verdad, sí ¿Cómo te lo pudo, güey? Ah, la aparición, ¿verdad, po? Sí, tenés que comerte la aparición, porque te van a cenar apariciones Eso fue lo que dijo ¿A dónde te fuiste, güey? Ahí está, ya, po, güey Cachete, güey No, los rayos no, po, güey Eh, Eterio Tanto respirador, igual te están ahorcando, güey This is nuts Sí, dile que está loco, güey Qué mala, Rops Aquí deberías tener un sable de luz, pero no tenés Muy bien Pusieron hasta los sonidos Qué mala, ¿qué?, ¿no? El agua atada El agua atada Ay, no, no hubo pelea, no hubo nada Aperició un fantasma, güey Y hola, güey. ¡Ah! Sería medio raro, güey. Sí, ahí está la cosa. Leí, pues, güey. Róbáselo. La cosa de la que no tenemos modelo. Ya me guardé en el bolsillo. ¡Jajajaja! Yo quería verla, güey. ¿Nos podemos meter en eso o no? Que luego sí se podían. ¡Hola, señora! ¿Se podían meter uno en el holograma? ¡Oh, güey! ¿Quién es este personaje, güey? ¿Quién es el seat, culiá? Sí, güey. ¿Qué es esta parte? Viene con usted, güey. Ya sea, viene de nuevo, güey. Sí. Está trastornado por lo que vio allá, güey. ¡Tenía tres kills! Y aquí tenemos que... Ah, es que mataron a los güeyones muertos. Sí, pongo. Mataron a unos güeyones de mis colegas hasta aquí. De la oficina de abajo. Del piso 2. Llamada Operaciones Mundanas. ¿Están vivos? ¿Qué pasa, Garo? ¿Qué pasa, garo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡A mí, mis discípulos! ¡Eso, no le gusta! F***ing crazy, vivo, güey Así trabajamos nosotros, jugué No tanto, bla, bla ¿Listo? Estaba vivo el culiao, pero que estuvo muerto Nadie va a saber, güey Es que el güey estaba muerto, ¿no? El mando culiao Oye, que chatera, güey, el naranjo del diputado El culiao, yo quince horas hablando, güey Sí, culiao loco Caliente texto Leí una, leí una güeya Un post culiao de twitter que veía que la risa que decía como Que después de que salieron, Jackson se devolvió a buscar su chaqueta Y encontró los papeles que tenía naranjo y los tomó para llevárselo y se dio cuenta que eran 1300 páginas en blanco ¿Qué tiene ese gorro? He montado un empu, güey Ese empu, güey ¿Qué pasó aquí? si es que le de hueon a todos los hueones estás loco si pero ah ya el culiao que chucha ese es ultra premio que huea que chucha granada al suelo apreté la tecla no creo que lo está mirando no tienes que matarlo tiene que aceptar tengo una caja en mi cuerpo no voy a arreglar no voy a hacer nada el lugar está malo estoy feliz de estar conmigo Está lejos los or weon, está en el piso de operaciones mundana, mira las weas que hacemos los pisos de arriba Estaría asqueado Aquí estamos, está en la oficina, no se roben los lápices Están amarrados con un inquilino Las sillas con cadenas ¿Qué pasó, pelado? Traje a los cabros Ay, qué complicado weon ¿Pediste la cagada, pelado? Necesitamos toda una operación Murieron todos ¿Ah, se murió? ¿El culo que me mató? No podía haber sucedido a un mejor Dark Lord Voy a observar, Agent Agent, necesito que llegue al punto de cargo de la ciudad Hay un ship terrorista intentando tomar los computadores Y llevarlo a un nuevo ship Y hasta ahí llegó nuestra aventura en la galaxia muy lejana Limpiamos el templo oscuro de todo lo que el imperio necesitaba sacar de ahí Ya llegó el momento de salir de la capital Sith Y adentrarnos en el espacio a convertirnos en leyendas Pero todo eso depende de ti Si quieres más Star Wars, escribe en los comentarios Exigimos Star Wars Shogun Y sale otro, sigue simple Si se rieron, dejen su like, sus suscríbete, su comentario, la guay que sea Si quieren ver este caos en vivo, también estamos en Twitch intentando ser streamer Gracias por ver banda, que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!